Muchas gracias y nos vemos mañana. Bueno, mañana no, nos vemos la próxima. Sí, sé que ayer les dije de manera específica y textual que hoy no íbamos a tener video, que nos veríamos la próxima, pero claro. En estos días Activision se ha puesto alguito loco con el contenido de Modern Warfare 2, que si filtraciones, que si World Reveal, que si gameplay. Y, Dios mío, Dios mío, me cogieron, me están cogiendo con los pantalones tremendamente abajo, porque ahorita estoy lidiando con trabajos de la universidad. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Yo encantadísimo del video que les traigo hoy, que es la primera vez en mucho tiempo que les traigo video diario. Entonces, nada, ustedes siéntanse agradecidos con el de arriba, porque hoy vamos a reaccionar al primer gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2. Vamos a ver qué nos trae. Bien, a ver, a ver, para mayores de 17, entonces ya saben, los niños se van de aquí. No, mentiras, ¿cómo creen? Pero bueno, vamos a ver, esta misión según entiendo. Vale, 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 está en inglés. Vale, vale. Vale, 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 vale. Dicen que podría ser una trampa, que hay que desarmar un misil. Creo que ese era el dichoso Coronel Vargas, el que estaba ahí con Soap. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Bueno, esta misión según entiendo va a... Es una recreación, reimaginación, reinvención de lo que fue la... de lo que fue por propia voluntad de Call of Duty de Warfare 2 original. A ver, vamos con Soap. En primera, los gráficos son brutales. A ver, de por Dios, de por Dios, los gráficos son una maravilla. Y el soundtrack brutal. Y ahí Vargas ejecuta este tipejo. Bueno, ¿qué arma es esa? Esa es la Vector, ¿no? Sí, esa es la Fennec. Bueno. Vale, vale. Le dijo a Soap que vaya por ahí, que lo limpie. Y bueno, vamos a ver, mamita querida. De Modern Warfare me encanta eso. Los tácticos. Miren ahí a los soldados. Pim, pam. Gua, brutal. ¡Uy! Opa, bueno, bueno. ¡Uy! La iluminación. Dios, qué orgásmica. Bueno, bueno, bueno. Eso es básicamente lo que yo les dije en el video de ayer. Se parece el juego demasiado a Modern Warfare. Demasiado. Pero es un poquito mejor. Es un poquito mejor. Vamos a ver. Vamos a ver, mamita querida. ¿Y por qué no hay HUD? Me pregunto. Debe ser por demo técnica, básicamente. Vale. Gua, míralos cómo son tácticos. Como por ahí. Gua, brutal. Este es el Coronel Vargas, ¿no? Mira. Uy, ahí se los van bajando, no sé qué. Brutal. Brutal, amigos. Me encanta, me encanta. Quiero saber sus opiniones de Modern Warfare abajo en los comentarios. A ver qué, a ver qué, a ver. Gua, ese entró disparando y de una... Gua, los disparos suenan una bacanería. Como se ve el temblor de la cámara, como se siente el sonido. Es increíble, amigos. Estoy hypeándome demasiado. Vale, alguien está abordando un... 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 Price, creo que estaba... ¡La puta madre! Se bajaron a ese cabrón. Bueno, bueno. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Vieron cómo estalló esa flash? Una locura, una locura. O sea... Están llevando... Por ahí había muchas cosas que recoger. Asumo que eran... Asumo que eran granadas o lo que sea. O paquetes de munición. A ver, esos 3 de ahí son aliados. Vale, muy bien. A ver, muchas cosas nos iremos dejando, evidentemente. Pero quiero que reaccionemos. A ver, mira. ¿Qué es eso? ¿Molotops? Ah, bueno. Ah, mira. Es básicamente... ¿Qué arma es esa? ¿Qué arma es esa? Bueno, 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 bueno. Bueno, como los deshace. Y el sonido brutal. Esa es la kilo, ¿no? Esa es la kilo. No será la ACR. No será la ACR, mamita querida. Buah, ACR, recontra mamacita. ¿Cómo te extrañaba? Bueno, a ver. ¿Por qué no te cargas así? Ahora sí. Bueno, el hombre va como con la sensibilidad al mínimo, ¿no? Va... Opa, 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 opa. Bueno, bueno. La manera de sprintar me gusta. Me gusta también el slide. Está bastante bien el tirar molotops. Está genial. Mira, buah. Animación de... ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué momento! ¡Qué momento de emotécnica, amigos! O sea... Brutal, brutal, brutal. Este señor, como vemos, debe estar jugando fácil. Va pausado, va relajado. Nos va mostrando todo. Podemos escuchar la lluvia, que se ve genial. O sea... Está bastante, pero que bastante bien. Mira cómo va jugando táctico. Los gráficos es una locura. Los gráficos son una locura. ¡Buah! ¡Buah! ¡Pero qué cantidad de sangre, mamita querida! Bueno, ahí coge una flash. La flash está yo brutal ahorita. Todo se escucha muy bien. Estaba parando a escuchar el ambiente y se escucha muy bien, amigos. Tengan más que seguro que apenas salga Modern Warfare 2, ¡pum! Debe estar a haber maratón de campaña aquí en el canal de Naranjito. Eso sí será video diario. Pero para todo eso todavía falta. ¿Qué arma tiene ese tipejo? ¿Un AP-90? Vale. Vale, maldita sea. El misil está armado y está en otro lugar del barco. Uy, ¿cómo así tirolina? Ah, bueno. Yo pensé que iba a ser tirolina al revés como en el trailer. Bueno, bueno, bueno. Se monta en un barquito y se va a otro sitio. Ah, claro. Al inicio de una lacha creo que se separó para irse al sitio de extracción. Vale. Hay que asegurar el puente y misil. ¡Buah! ¿Cómo se ve la lluvia? ¿Cómo se ve la lluvia en el traje del tipo este? Opa, ¿pero qué pasó ahí? Dios. El juego se ve como una película. Estoy saturado de los gráficos tan buenos que tiene esta vaina. ¡Buah! Es que mira. La diferencia entre cinemática y gameplay no es nada. Mira, esto es lo que vimos en el gameplay. ¡Por Dios! ¡Buah! En el trailer de ayer. ¡Buah! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esto es demasiado para mí. Esto es demasiado para mí, amigos. No estábamos listos para este nivel gráfico. Y ahora saca una... ¡Mírala! Saca la escopeta esta. La... 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 M118. Creo que es que se llama. No lo sé. La verdad no lo sé. Pero... Pero mamita querida. Esa es la de Warfare 2. Esa es la de Warfare 2, amigos. Esa no estaba antes. A mí no me engañan. Creo que no estaba antes. Si no, estoy mal. A ver, mira. Se apoya. No sé qué. Recibe daño. Pero va matando. Relajado. Los contenedores se van moviendo. Me recuerda eso mucho a la primera misión del Gears of War 3. ¿Se acuerdan que nos aplastaban los vainas? ¡Guay! Animación. Los gráficos son una delicia, amigo. Los gráficos... Ya quiero sentirlo. Ya quiero sentirlo. ¿Saben? Mira. Pasamos de tener una referencia a por propia voluntad de Warfare 2. Ahora estamos en tripulación prescindible de Call of Duty 4. Increíble, la verdad. Me parece increíble. Eso es lo que yo les decía. Innovación. Un poquito de nostalgia. Mira. Es el mismo puente que en Wetwork de Call of Duty 4. El mapa multijugador que es el mapa de la campaña. Amigos, de verdad. ¡Guay! Ese ahí lo fue rushar, pero bien. Lo fue y lo rushó, pero bien. A ver, va a jugar táctico el men. No sé qué. Pim, pam. ¿Vieron? ¡Oh! ¡Opa! Uy, qué mala suerte la de ese tipo. Cómo lo cascó el agua. Bueno. Mira, mira. Es que es el mismo mapa. Es que es el mismo mapa, por Dios. Es que es el mismo mapa. Pero, ¿cómo se ve de bien? ¿Cómo se ve de bien? A ver. Ya se va a acabar el gameplay. No queda mucho más. No creo que pueda extraer mucho más, pero... A ver cómo explota esa vaina. Esto es como las incursiones del Warfare 2. Ve extraño las incursiones al Warfare 2. Hijo de tu puta madre. No me metas en esto. No me metas en esto, cabrón. ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo me hacen eso? Sí, ya lo voy a preordenar. Pero, bueno, mamita querida. ¿Cómo me hacen eso? O sea, ¿vieron? Ahí apenas le toma. ¡Pum! Se acaba el gameplay. Increíble, amigos. Bueno. Bueno. Sensaciones que me deja. Increíble. Sencillamente una cosa brutal. La de este modern Warfare 2. Cómo se ve. Cómo se siente. Cómo se oye. Cómo. ¡Wow! Va a ser brutal. Va a ser brutal cuando lo tengamos en nuestras manos, amigos. El gameplay está brutal. O sea, que demotécnica. Lo que les digo. Nostalgia. Innovación. No sé qué. ¡Wow! Es brutal. Es brutal, amigos. Estoy que no me aguanto. Estoy que no me aguanto para el Modern Warfare 2. Entonces, nada. Quiero ver abajo sus comentarios. Sé que el video quedó cortito. Pero es que no había mucho más. Quería que reaccionáramos al gameplay. Que ustedes me dejen abajo las cosas que hayan notado. Que yo me perdí, por ejemplo, sus opiniones del gameplay. Y nada. Hace mucho tiempo que no teníamos video así de corrido. Entonces, espero que lo sepan valorar. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben que cualquier suscripción, like, comentario. Todo ayuda a que el canal siga creciendo. Vamos a reventar el canal con Modern Warfare 2. Cuando salga, amigos, tendrán ahí videos a casco porro. Creo que me va a tocar subir video diario. No sé cómo estará la situación. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo que pueda. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo! ¡Uy Dios mío! ¡Suscríbete al canal!